Hola, bienvenidos a UP Channel. Hoy les contaremos acerca de la participación de los alumnos de la prepa UP. ¡Comenzamos! El Reino Unido es un estado soberano situado de la costa del noreste de Europa continental. Las dos universidades más famosas y más antiguas son Oxford y Cambridge. Inglaterra también tiene varias otras instituciones de clase mundial. Concluyó exitosamente la participación de nuestros alumnos en la edición del Masters 2018 celebrada en Londres, Inglaterra. Los estudiantes explorarán los principios de negocio, de marketing, contabilidad, gestión, recursos humanos y finanzas, mientras que el aprendizaje desde una perspectiva internacional. El viaje dura dos semanas en las que, la primera semana se conoce en distintos lugares y en la segunda es el concurso. Los participantes dicen que fue una experiencia única en las que tuvieron muy buenos momentos, además de haber aprendido mucho. Felicitamos a Gonzalo del Valle, Javier Cacho, Elías Díaz, Iñaki Ordorica, Francisco Ruiz de Huidobro, Ernesto Díez, Edgar Francisco Ortiz y a Sebastián Crispín, por demostrar su nivel académico y representar a México y a la UP. Agradecemos al profesor David Vázquez Lin el haberlos acompañado y orientado. Muchas gracias por escucharnos, esto fue Noticiero Perspectiva. Soy Luis Cornú, no olviden suscribirse y darle like.